Fueron más de mil las personas evacuadas por el incendio registrado cerca del Comic-Con durante este fin de semana. Cada vez está más fuera del alcance de las familias en San Diego, la canasta básica no hay salario que alcance. Y el condado abre las puertas para adoptar a los perros desplazados del Galgódromo de Tijuana tras su cierre definitivo. Y el condado abre las puertas para adoptar a los perros desplazados del Galgódromo de Tijuana tras su cierre definitivo. Las unidades fueron enviadas desde ayer domingo a la una de la tarde a combatir el siniestro de vegetación denominado Border 65 Fire, que ardía en el área de Tecate Peak, solo a una milla al norte de la frontera. El incendio avanzaba a un ritmo moderado alrededor de la zona. Por lo pronto no se han reportado heridos y se desconoce a primera instancia cuál fue la causa de este incendio. Y mire, alrededor de 50 huéspedes fueron evacuados la noche del viernes de un incendio ubicado en la calle Cuarta del distrito de Gaslam debido a un incendio registrado en un restaurante de comida brasileña. Y aunque más de 100 elementos de los departamentos de bomberos de Chulavista, National City, Coronado y San Diego ayudaron a sofocar las llamas, bueno, el edificio sufrió daños importantes en su estructura y el restaurante estará cerrado hasta nuevo aviso. Se informó que también fueron evacuados más de mil asistentes al Comic Con que se encontraban en un edificio cercano, mismos que pudieron ingresar nuevamente a la convención, esto alrededor de las 9 de la noche. El departamento de bomberos informó que el fuego comenzó en el primer piso del lugar donde se encontraba el restaurante y fue expandiéndose hasta por los siguientes tres pisos donde se encontraban las unidades residenciales. Durante el incendio se cerraron las avenidas entre la Cuarta y la Sexta del centro de la ciudad. Y bueno, la causa del siniestro y el valor total de las pérdidas aún están bajo investigación. Y mire, la tradicional campaña de donación de sangre denominada Robert A. Heinlein en la exposición La Convención Comic Con de San Diego, bueno, superó su objetivo de recabar 3 mil pintas, esto del 24 al 28 de julio. Se trata de la campaña de donación más grande y de mayor duración del Banco de Plasma de esta ciudad. La primera campaña, desarrollada en su tipo, que se efectuó en 1977, recolectó 148 pintas. Esta jornada se realizó de miércoles al domingo en el Salón Coronado del Manchester Grand Hyatt Hotel y en los centros de donación del Banco de Sangre de San Diego. A lo largo de la historia de la campaña, bueno, los asistentes, expositores, profesionales, voluntarios y también personal de la Comic Con, bueno, han donado un total de 77 mil 573 pintas de sangre. Imagínese, el Banco de Sangre de San Diego estimó que las donaciones han impactado a más de 232 mil vidas en el transcurso de los 47 años de esta generosa tradición. Y mire, aquí hablando de temas locales, San Diego se encuentra entre las 10 ciudades con la tasa de inflación más agresiva del país. Y como consecuencia, el aumento en el costo de la canasta básica, bueno, afecta gravemente a las familias. Aquí le amplío la información. Estoy tratando de no tirar tanta comida, fijándome que esté en especial. El 33% de la comunidad latina de San Diego sufre de inseguridad alimentaria. Más de 200 mil niños en todo el condado no pueden acceder a tener tres alimentos al día por los altos costos de vida. El costo de la canasta básica de alimentos en Estados Unidos aumentó casi 54 dólares del 2019 a este año. Un aumento significativo, a pesar de que el aumento del salario mínimo fue de 12 dólares a 16.85 por hora. En San Diego, estos valores se han visto contrarrestados por el aumento en el alquiler de hasta 2 mil dólares por un departamento de una recámara, 200 dólares más del promedio en el año 2019. Al igual que en otros servicios, como el gas doméstico, que aumentó un 2.9% en el último año. En cuanto a la gasolina, ésta aumentó en los primeros meses del año a más del 6%. Uno de cada cuatro personas tienen inseguridad alimenticia en el condado de San Diego. Lo que significa es que uno de cada cuatro de nuestros vecinos probablemente no tienen alimentación, no tienen dinero para poder tener tres alimentos nutritivos y culturalmente apropiados al día. De acuerdo a datos del Índice de Precios del Consumidor en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, San Diego se encuentra entre las 10 ciudades con la tasa de inflación más alta, con un 3.6%, por debajo de Los Ángeles con un 4%. El costo de la canasta básica de alimentos en 2024 para San Diego, que incluyen ocho elementos, entre ellos leche, pan, frutas y verduras, es de casi 50 dólares. Pero de acuerdo a testimonios de familias del condado, dicen gastar hasta 100 dólares por día en alimentos, más de 2.500 dólares por mes. Somos 5 y más o menos 500 dólares. Todo ha subido de precio, por lo menos no toque un dólar. En comparativa con un salario mínimo en San Diego para una persona soltera y sin incluir impuestos de los 2.696 dólares mensuales, se tendrían que destinar al menos entre 1.500 y 2.000 dólares para renta, servicios y entre 600 y 1.000 dólares en alimentos al mes, una suma que ha orillado a las personas a tener más de un trabajo. Por las limitaciones para acceder a algún trabajo que les dé suficiente salario para toda la familia. En San Diego existen programas de ayuda alimentaria por parte de organizaciones como San Diego Food Bank, San Diego Hunger Collision y Feeding San Diego. Tenemos también nuestro entrenamiento de Navigator Training, lo tenemos en español dos veces al año. Es como una forma de conocer todos los programas de asistencia alimenticia que existen en el condado de San Diego. Este, programas federales o también programas como para adultos mayores o bancos de alimentos. CalFresh en sus variaciones como College y Works, WIC para mujeres embarazadas, Summer Box para estudiantes en verano y además de la distribución gratuita de alimentos en el condado, son parte de las ayudas que indican más de 200.000 personas en todo el condado no solicitan por las siguientes razones. Es la barrera del idioma, que muchas personas no saben de los programas que existen porque mucha información solo está disponible en inglés. La otra barrera es, y creo que esto es bien importante resaltar, existe un temor a que el pedir apoyo alimenticio sea considerado una carga pública, pero creo que es bien importante resaltar que la asistencia alimenticia no califica como cargo público, entonces no afecta el estado migratorio de las personas. Si usted desea tener más información sobre esos apoyos, puede visitar las páginas que aparecen en pantalla. Para KZY Noticias, reportó Maciel Chaydez. Y bien, los equipos de mantenimiento de Caltrans informaron que se cerrarán todos los carriles de la ruta estatal 125 en dirección sur que conecta con autopista 125 Bay Expressway. Este miércoles 31 de julio, bueno, de 9 de la mañana a 1 de la tarde para realizar labores de reparación. Se informó que el cronograma de trabajos de mantenimiento está sujeto a cambios debido al clima, incidentes de tránsito u otras consideraciones de mantenimiento. Más información sobre el transporte y otros proyectos de infraestructura financiados con inversiones estatales y federales, bueno, está disponible en su página web. Y bueno, mire, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos, el condado de San Diego abre sus puertas para la adopción de perros desplazados del galgodromo caliente de Tijuana. Y también, tanto la oposición como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela reclaman una victoria electoral. Más información al regreso. Ya estamos aquí de regreso en KSY Noticias 11 p.m. Gracias por su sintonía. Y mira, el Departamento de Seguridad Humanitaria de San Diego, el San Diego Jiménez Ozaherí, ayudó a un miembro de la comunidad que se había visto abrumado por la cantidad de mascotas en su hogar al rescatar a 48 gatos y dos perros para su cuidado. Se informó que estos animales recibirán exámenes médicos completos y cirugías de esterilización y castración. Y una vez que el equipo los autorice, bueno, estarán disponibles para su adopción. Cualquier persona que necesite ayuda para cuidar a sus animales o se encuentre en una situación en la que se sienta abrumado, bueno, puede comunicarse con San Diego Jiménez Ozaherí para obtener más apoyo. Y mire, también hablando de mascotas, el repentino cese de las carreras de galgos en el histórico Canódromo Caliente de Tijuana, que operó esto desde 1927, bueno, está causando efectos inmediatos en ambos lados de la frontera. Con el cierre de la pista, un número considerable de galgos ahora buscan hogares adoptivos en el condado de San Diego. Según un informe reciente publicado, el cierre inesperado se hizo público a través de un anuncio de Grupo Caliente en Facebook el 19 de julio, citando una disminución sostenida y acelerada en todo el mundo y una caída crítica en la cría y disponibilidad de este tipo de perros aptos para las carreras, mismos que ahora son ofrecidos en adopción. Son aproximadamente 150 galgos los que se ven afectados, por lo que los interesados en adoptar, pueden comunicarte con Operation Rehound a través de su página de Facebook o directamente por teléfono o mensaje al 619-588-6611. Y mire una pequeña pausa en temas locales y vamos a conocer qué acontece a nivel nacional e internacional. Donald Trump prometió convertir a Estados Unidos en una superpotencia de Bitcoin si es reelegido. En una conferencia en Nashville detalló planes para crear una reserva estratégica de Bitcoin y destituir al presidente de la SES, Gary Gensler, agencia que se encarga del manejo de regulación de inversiones, criptomonedas y agentes de intercambio. Trump, quien antes criticaba las criptomonedas, ahora acepta donaciones en cripto para su campaña. Se comprometió a establecer un consejo asesor presidencial de criptomonedas y a expandir la minería de Bitcoin en Estados Unidos, destacando la importancia de dominar al sector frente a China. Trump también prometió convotar la sentencia de Ross Ulbrich, creador del sitio Silk Road que operaba con criptomonedas y fue restado bajo leyes inciertas apelando al público cripto. Su discurso marcó un cambio radical en su postura sobre las criptomonedas, resaltando la necesidad de que el país lidere en tecnología cripto para evitar el dominio chino. La senadora de Tennessee, Marsha Blackburn, calificó el anuncio de Trump sobre la reserva estratégica de Bitcoin como un momento histórico. Por otro lado, los demócratas exigen al partido alejarse de la postura anti-Bitcoin en respuesta a la aprobación por parte de Trump y alegando el enorme potencial de innovación económica y financiera. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el mundo González. La oposición venezolana declaró la victoria en las elecciones presidenciales del domingo desafiando el anuncio del Consejo Nacional Electoral que declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Edmundo González, el candidato opositor, afirmó que los resultados mostraban una victoria abrumadora basada en datos de más del 40% de las urnas. El Consejo no publicó los resultados detallados, dificultando la verificación. Líderes extranjeros, incluyendo Gabriel Boric y Anthony Blinken, expresaron escepticismo sobre los resultados y pidieron transparencia. La oposición promete defender los votos y pide calma a sus seguidores mientras esperan más detalles. Por su parte, Maduro acusó a enemigos extranjeros de intentar hackear el sistema de votación sin proporcionar pruebas. La elección marca un momento crítico para Venezuela, enfrentada a la posibilidad de un cambio de liderazgo tras años de crisis económica y social. La participación de los votantes fue alta comparada a años anteriores, reflejando la esperanza de un cambio significativo para el país. Y miren, justamente sobre este tema, pero aquí en el ámbito local, tras las elecciones de ayer en Venezuela o en la ciudad de Tijuana, ciudadanos desplazados de ese país en su desesperación por el regreso a una verdadera democracia en su tierra, bueno, acudieron a orar por el cambio de régimen en su país. Así nos comparte nuestra compañera Yolanda Morales. Decenas de personas venezolanas que viven en Tijuana se reunieron en la explanada de la Catedral de la Calle Segunda, en el centro de la ciudad fronteriza de Tijuana. Se unieron a través de la oración para pedir unas elecciones limpias en Venezuela. Bastante difícil la situación, el sistema de salud de verdad caótico, la alimentación, lo que era el sistema de transporte, de verdad un caos vivir en Venezuela en ese tiempo. Hoy en día sigue igual, la verdad es que muy poco ha cambiado, pero para eso estamos aquí, orando para que se pueda dar un cambio político en nuestro país. Muchos de estos venezolanos han llegado a Tijuana durante la última década, han dejado todo atrás por la única razón, mencionan que era imposible vivir en ese país. Básicamente yo soy cirujano dentista y tengo un amigo que vive en San Diego, que es dentista también y me comentó en ese año, donde empezó una crisis bastante grave en Venezuela, de que aquí en Baja California, en Tijuana, había oportunidad de trabajar, porque había mucho turismo médico. Tijuana nos abrió las puertas en el 2018, una oferta laboral que no pudimos rechazar y dada la situación en Venezuela, pues cada quien trataba de buscar su horizonte. Recuerdan cómo vivían en Venezuela y agradecen a México la oportunidad de una vida mejor. En Venezuela, de hambre, pobreza extrema, de insuficiencia en medicamentos, no existe el sector público en la parte de transporte, de medicina, de todo, es un desastre. El gobierno actual sigue siendo lo mismo desde que lo tomó Chávez, que hablan simplemente de que el sector privado es lo malo, el capitalismo es malo, y realmente con las expectativas que tenemos ahorita con el nuevo gobierno es básicamente poder volver a ver a nuestras familias. El presidente de la Autoridad Electoral Venezolana declaró que el presidente Nicolás Maduro Moros, como vencedor de la contienda, con un 51.20% por delante de su opositor. Para KSY50 en San Diego, Yolanda Morales. Y también en la ciudad de Tijuana, en medio de la incertidumbre generada por la captura de Ismael, el mayo zumbada líder del cártel de Sinaloa, cuando la semana pasada la alcaldesa de la ciudad, Monserrat Caballero Ramírez, informó que la ciudad seguirá estrictamente la estrategia de seguridad del estado de Baja California. La alcaldesa aclaró que hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta de seguridad específica, sin embargo, señaló que de ser necesario, tal medida le corresponderá hacerla al estado. En relación a las zonas de la ciudad donde podría incrementarse la violencia, bueno, la alcaldesa ha identificado áreas históricamente conflictivas, como lo son la zona del Soler, hacia playas de Tijuana, la Sánchez Taboada y también la zona centro. Mencionó que las autoridades ya están trabajando para reforzar la seguridad en estos sectores, anticipando posibles conflictos relacionados con la disputa por el control de plazos de la delincuencia y el narcotráfico. La violencia, bueno, nosotros siguiendo la estrategia de seguridad del estado, ustedes saben que es la estrategia que seguimos, la estrategia no la dictamos nosotros y nuestros cuerpos policíacos siempre alerta de lo que sucede en la frontera. No, en este momento no hay ninguna alerta de seguridad, esa la tendría que efectuar el estado. Bueno, definitivamente en la zona del Soler hacia playas de Tijuana, la Sánchez Taboada, que siempre ha sido un peso importante en ello, y la zona, la parte de la zona centro, pero ya estamos trabajando en reforzar la seguridad ahí, a ver qué hay, si llegase a ver algo por el pleito de las plazas. Pero eso también ya depende de la mesa de seguridad que encabeza la gobernadora, no su servidora. Yo siempre actúo, yo siempre actúo, ustedes lo han visto, por actuar a tiempo, se me ve mal, pero yo actúo con mis fuerzas policiales para tener planes en razón de lo que pudiera pasar en las horas. Ya lo que dicte la gobernadora, lo que ella decida ya es otra cosa que seguiremos, porque ella es la que encabeza la seguridad de Baja California. Sin duda un tema bastante delicado en la ciudad de Tijuana. Y mira, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos celebran un festival más en conmemoración de los 100 años de la Ensalada César en Tijuana, esta vez en la Torre de Agua Caliente. Volvemos. Esta semana en San Diego nos espera un clima más seco, sin embargo, las temperaturas continuarán cálidas aquí en nuestra región y en unos momentos le tenemos todos los detalles. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso, gracias por su sintonía y mire cómo le adelantábamos. Este domingo se celebró en Tijuana un festival más en honor a la creación de la ensalada César en su centenario. Veamos. Este pasado domingo por la tarde se llevó a cabo el festival de la ensalada César en la Torre Agua Caliente de Tijuana, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en conmemoración por el aniversario número 100 de este icónico platillo. El evento de inauguración fue encabezado por Zayda López, presidenta de la Canirac, y por Karim Chalita, presidente del Comité de Turismo y Convenciones. Estamos muy contentos de celebrar nuestro festival de la ensalada César, que ya es tradicional en Canirac, que es la Cámara Nacional de Restauranteros de Alimentos Condimentados en Tijuana. Y el día de hoy pues estamos de manteles largos celebrando todavía los 100 años de la creación de la ensalada César, que está creada aquí en Tijuana por un italiano que llegó hace 100 años. El evento fue gratuito al público en general. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar degustaciones de más de 30 restaurantes y 15 casas vinícolas, además de música en vivo y un gran ambiente familiar. Normalmente este evento se organiza frente al César en la calle Quinta y calle Cuarta en la Avenida Revolución. Ya es la segunda vez que se hace por parte de Canirac aquí en la Torre Agua Caliente, pero este año quisimos hacerlo de esta manera para poder hacerlo gratuito y que la gente pudiera accesar este sin costo y venir pues a disfrutar en familia, ¿no? Entonces el próximo año todavía no sabemos si va a ser aquí o va a ser en donde siempre normalmente se lleva a cabo, pero creo que esta fue una muy buena sede el día de hoy. Tenemos un... La presidenta de la Canirac mencionó que volverán a juntar esfuerzos para realizar el evento de forma gratuita nuevamente el próximo año. ¿Qué tal? Pues la ciudad de Tijuana no deja de celebrar de este centenario de la ensalada César. Y mire, cambiamos un poco más de tema, así vamos con nuestro compañero Javier Torres para ver qué hay que acontecer en el mundo deportivo. Saludos amigos de Case White. Nos encontramos en el estadio Snapdragon, donde el equipo de Sandy Wade recibió al equipo de la América Femenil en el primer encuentro entre estas dos establas en la Summer Cup, en el segundo juego de las dos. Te traemos tus detalles aquí, en Calles de Guadeportes. ¿Y nos qué siente estar apegando a la América aquí en San Diego en la Summer Cup? Mi nombre es América y pues se siente muy bonito que la América vino a jugar aquí en San Diego. Soy nacida aquí y pues, pero el americanismo me gana. Le voy al San Diego, pero el americanismo me gana y pues ojalá ganen. Lo pienso como si fuera un clásico que apenas va a empezar y por eso vengo a apoyar a mis chicas América, que van a ganar hoy. Yo opino que es bueno para los otros mexicanos que vengan equipos de México de la América, somos fans de la América y que estén compitiendo con los de aquí de San Diego. Voy a abrir muchas oportunidades para el fútbol mexicano, que el estadounidense es mejor y pues ojalá se crezca como las de Estados Unidos. Me parece muy bien este torneo. Para mi gusto es para comparar un poco el nivel de cada liga, liga de Estados Unidos con la liga mexicana. ¿Qué les parece el SNAP Dragon Stadium? Está muy bonito, muy accesible. Es muy grande. Sí, está muy padre. Somos 35 que vinimos hoy. Toda la familia, lo bonito es que es muy como family friendly aquí por todos lados. Hay de todo para todos los niños, todos los campos, está renovado y siento que el estadio de este año está muy orientado para las familias. Muy divertido. Volveríamos a venir y ojalá vengan más seguido para poder verlas. Sí, la verdad me gusta mucho lo que están haciendo aquí en este nuevo estadio. Yo nunca he apoyado tanto a los otros tipos de equipo, pero como mi hija juega soccer, por eso la tengo aquí, porque ella dice que quiere salir un día en la tele y por eso aquí vengo a apoyar a mi equipo de América, porque ella también la va a la América. Pues, ¿qué hay? ¿Cómo se dice? Equality. Equality, las mujeres podemos jugar igual que los hombres. Y amigos de KSY, con un gran ambiente americanista, el equipo mexicano derrota al equipo local San Diego White en la Summer Cup para conseguir su primera victoria. Mi nombre es Javier Torres para KSY Deportes. Desde México y Estados Unidos y donde esté, siempre América. Por aquí, en el corazón vive América. Arriba la América. Pues que gane la América. Y que le den todo al millón, porque así en cualquiera. Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food. Pues muy divertido, se la pasaron este fin de semana. Gracias, Javier, por este reporte. Y mire, ahora vamos a conocer cómo van a estar las condiciones del tiempo para esta semana con la experta, por supuesto, Victoria Macías. Bienvenidos al reporte del clima. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Feliz inicio de semana. Yo estoy más que contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan aquí en San Diego. Así que, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a la información? En San Diego podemos esperar temperaturas unos grados más bajas en comparación de la última semana. En lo que son las áreas montañosas, estarán en los 85 grados en promedio. En los valles, temperaturas con un clima más seco entre los 84 y 85 grados. En las áreas costeras, continuará la nubosidad por las mañanas y por las noches unos grados más bajas. En 72 grados en promedio. En lo que son las áreas de San Diego y Chula Vista, entre 74 y 75. Y Tijuana, temperaturas en los 77 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué nos espera en el clima de mañana? Por zona, unos grados más bajas también en los desiertos. Continuarán en los tres dígitos. Sin embargo, estarán en 107 grados. Un clima soleado, parcialmente soleado en el resto de la región. Montañas 85, valles 84 y las áreas costeras en 72 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, martes, por hora, temperaturas en los 65 grados a las 7 de la mañana. Máximas de 74 a las 3 de la tarde. Con mínimas de 69 a partir de las 7 de la tarde. La humedad está en el 73%. Veremos el amanecer a las 6 con 1 en punto de la mañana. Y el atardecer a las 7 con 47 de la tarde. En el pronóstico extendido, continuará la nubosidad de esta semana. Se extenderá hacia la próxima semana. Temperaturas promedio entre los 74 y 79 grados. Este sábado hasta lunes, temperaturas más altas entre los 78 y 79 mínimas. El resto de esta semana y hasta la próxima, entre los 64 y 69 grados en promedio. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito lunes. Yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Muchas gracias, Victoria, por esta información. Ya lo sabe, cálidos días nos esperan esta semana. Y mire, con esto, bueno, nosotros ya terminamos este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Y también lo quiero invitar a que se siga informando de la región aquí San Diego, Tijuana, en nuestras redes sociales. Y también nuestro sitio, KSY50.com. Yo soy Mácel Chaydez y que pase muy buenas noches. KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.